¡Hola amigos! Bienvenidos a un viernes más de Hayai Hayai. Espero que las personas que hayan comenzado actividades esta semana les haya ido súper bien. Y el día de hoy les traigo notas súper importantes que estoy segura que les encantarán. Así que vamos a comenzar. ¡Ikimashou! ¡Hayai Hayai! Para aquellos verdaderos fans de My Hero Bu Academia, las Jump Shops de Japón estrenarán este mes de enero pares de calcetines. Con motivo de los personajes. Son cuatro modelos a precio de 15 dólares, que serían 290 pesos mexicanos por cada uno. Naoki Urasawa y más de 50 mangakas expondrán unas grandiosas ilustraciones dedicadas a Buda. Estas a su propio estilo. Incluso la exposición se ha llevado antes fuera de Japón. ¿Les gustaría verla por acá? En Japón a partir de marzo. Y precisamente en la televisión japonesa, recientemente se transmitió un documental en el que apareció Hiroshi Kamiya, Seiyu de Levi en Ataque de los Titanes. No nos dejarán mentir en que el personaje está hecho para él. ¡Cuánta similitud! Miren este arte de Weed Studio con un recordatorio de que la emisión de la segunda parte de la tercera temporada del anime Ataque de los Titanes comenzará en abril. La revista Weekly Shonen Jump confirmó que el anime de Naruto Shinden, basado en las novelas del mismo nombre de Naruto, Sasuke y Shikamaru, será estrenado el próximo mes de febrero. La película animada de Spider-Man dejó atrás a la más nueva producción, Mirai no Mirai, pues ganó el globo de oro a Mejor Película Animada. ¿Qué les parece? Por otro lado, el manga Orient de Shinobu Otaka, autor de Magi, superó ya las 320.000 copias vendidas en Japón, con tres volúmenes de su serie. Luego de terminar Tokyo Ghoulry, su Ishida ya tiene otro proyecto en puerta. Intentaré hacer otra cosa además de manga, y encontrar nuevas ideas para mi trabajo, dijo, además de revelar su nuevo personaje llamado Mitsuke Shirota. Aquí la primera imagen. Confirmado, la nueva película anunciada de Made in Abyss, Fukaki Tamashi no Reimei, reemplazará la segunda temporada en serie. Aún no se tiene fecha de estreno. En Monterrey, Nuevo León, México, tienen una especial publicidad para la película Dragon Ball Super Broly, pues el metro de la ciudad está totalmente decorado con motivo del filme. ¿Les agrada? Hoy se estrena la película. ¿La irán a ver? Este es el top 3 de películas taquilleras del último fin de semana en Japón, que corresponde de 4 al 6 de enero. En primer lugar está Aquaman, en segundo el filme Escape Room, y en el tercero el regreso de Mary Poppins. Continuando, el próximo 26 de abril se estrenará en Japón la nueva película del director Kei Ichihara, autor de El Verano de Coco, que lleva por título Birthday Wonderland, basado en el libro original de Sachiko Kashibawa. La Seiju Mayumatsuka, conocida por participar en una voz silenciosa, será la voz principal. Y en Japón darán un regalo especial para quienes asistan a ver la película en 4D de My Hero Academia Two Heroes. Se trata de un par de tarjetas con ilustraciones de All Might y Todoroki. Su estreno se dará el 11 de enero. Megahouse, con motivo del 15 aniversario de sus figuras pop, lanzará una figura especial de Tony Tony Chopper a finales de mayo. Su costo es de 5.756 yenes, que son 1.024 pesitos mexicanos, y ya se puede reservar. El equipo de producción de la película One Piece Stampede reveló los diseños de los personajes principales hechos por el propio Eiichiro Oda. Se trata de la catorceava película con fecha de estreno para el 9 de agosto. ¡Yo la espero muchísimo! ¿Y quién ya vio Spider-Man Un Nuevo Universo? Pues su productor planea que el Spidey japonés aparezca en la secuela, pero a cambio de que los fans logren superar más de 200 millones de dólares en los Estados Unidos. ¡Crucen los dedos porque se llegue a la meta! Panini Manga Brasil tendrá diversos lanzamientos muy interesantes en 2019, contando con Radiant, Omoio Moware y mucho más. Además de que en este mes publicarán una novela de Naruto. La verdad, yo les envidio demasiado la obra de Iyo Sakisaka. Se reveló que la tercera temporada anime de Bungo Strike Dogs se estrenará en el mes de abril, contando con el mismo staff y producido en el estudio Bones. El opening será de gran rodeo y el ending de Luke Life. ¿Qué les parecen estos cosplay de Asami y Sekino? Personajes del manga Uzumaki de Junjito. Realizan Hanabalmeri y Ghostly Ark. Tenemos un recuento de las más geniales series anime de 2018. Chequen lo más recomendable y no olviden dejar sus comentarios. ¿Cuál fue su anime favorito de la temporada? Les dejo el enlace en la descripción. Se informó que el manga Jintama de Hideaki Sorachi finalizará en el volumen 77 de la serie, el cual saldrá a la venta en Japón durante primavera. Ahora sí le decimos adiós vaquero. La editorial francesa Kion tendrá disponible un kit de prensa del manga Beastars el próximo 24 de enero, que incluye los dos primeros tomos a precio de 6.90 euros, que son 153 pesos al cambio. Y estas han sido todas las notas rápidas de la semana. Espero que hayan sido de su agrado. Comenten aquí abajo cuál fue su favorita. Y no olviden darle like y compartir este video en el nombre de mi gato Lucifer. Y pasemos a la pregunta de la semana, la cual es la siguiente. ¿Aproximadamente cuál sería el valor de su colección manga completita? Es decir, ¿como cuánto han invertido en ella? Dejen aquí abajo su respuesta, que ya saben que siempre, siempre estoy leyendo todos sus comentarios. Y ahora sí, amiguinés, esto ha sido todo por este Hayyai. Les deseo a todos ustedes un excelente fin de semana. Yo me despido. No olviden que soy Usagi-chan. Bye, bye. Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. No olvides suscribirte.